A muchos tomó como sorpresa la revelación de la ex Miss Perú y también conductora Silvia Cornejo, quien anunció se encuentra en proceso de divorcio. Después de ocho años, su relación con el empresario Juan Carlos Iglesias llegó a su fin en buenos términos. Nosotros hace ya unos meses estamos en ese proceso, hemos hablado con personas civilizadas, maduras, porque no somos ninguno chivolos, entonces él tiene 41, yo 26, entonces hemos tomado las cosas con calma, por el respeto que tenemos a los ocho años de relación que hemos estado juntos, nos hemos casado civiles, religiosos, entonces ha habido una cosita a la cual ambas partes le hemos tratado de llevar como que tranquilamente, que es lo mejor, lo más sano. Son ocho años, ocho años bonitos, pero cuando las cosas no funcionan es mejor terminar por lo sano, terminar por lo sano, conversando, porque cuando ya hay discusiones, pleitos, es difícil, llevar un divorcio tedioso, en mi caso todos lo estamos haciendo civilizadamente, tranquilos, por eso es que no se ha escuchado mucho. No había querido referirse al tema todavía, pero se vio obligada a comentar este hecho, haber publicada unas fotografías donde su aún esposo sale divirtiéndose en una discoteca del sur, junto a una desconocida señorita, singular episodio que podía prestarse a malos entendidos. A raíz de unas fotos que salieron en una revista, entonces la gente me preguntaba, los periodistas, la prensa escrita, entonces ya me debí obligada a tener que declarar, porque soy persona pública, entonces, lamentablemente no puedo decir, no, no hablo en mi vida privada o me quedo callada, tengo que hablar las cosas como son. En mi relación nunca he estado involucrada en discusiones, peleas, o sea, hemos evitado muchas cosas, o sea, nunca me han visto declarar o decir, ay, me peleé con mi esposo, ay, me fui de la casa, no. Siempre esas cosas sí las he sabido cuidar, ¿no? Pero en el caso de él, él puede salir, ¿no es cierto? Libremente, no hay ningún problema, ¿no? Pero en mi caso yo sí tengo que cuidarme mucho porque soy una persona pública, entonces trato y evito de estar en discotecas o estar en eventos sociales de repente donde se me puedan tomar una foto y se pueda prestar para otro tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que en este caso nos ha jugado el tema de la distancia porque el trabajo de él está en el norte y mi trabajo está acá en Lima, entonces, además, yo este año, ya han sido muchos años en los cuales yo he rechazado propuestas de conducir un programa diario, entonces este año yo sí acepté estar ahora de lunes a sábado, que estoy ahora por América Espectáculos, y ya tomarme un tiempo para mí, ¿no? Entonces, el hecho de estar muy, muy lejos hace como que la relación también se enfríe un poco, ¿no? Entonces, por eso mejor decidimos, por las buenas, cada uno se dio su camino y todos felices y contentos mejor. Por ahora se dedicará netamente a su crecimiento profesional. Eso sí, dejen claro que a sus 26 años, la bella conductora no ha perdido la fe en el amor. Sus deseos de convertirse en madre siguen intactos. Yo tengo 26 añitos, me considero una persona súper joven aún, con futuro por delante, doy gracias a Dios que estoy con trabajo, tengo mi línea de ropa todavía, que está ya cinco años en el mercado, así que estoy contenta por eso. De hecho, que no voy a cerrar las puertas al amor, de todas maneras sueño con ser mamá, ¿no? Tener, formar una familia. A veces uno nunca sabe, ¿no? A veces el amor llega cuando uno menos lo espera. No es que voy a decir, pucha, no, yo no me voy a enamorar, no me voy a volver a casar. No, para nada, sería tonto decir eso. Uy, seré soltera nuevamente, ¡qué miedo! Ese bombón asesino está soltero.